Y... Las rocas se le ha perdido. Este capitán llora de pena. Lleva su dolor pero navega. Este capitán lleva el tatuaje de la tristeza de un largo viaje. No tiene país ni vio su tierra. Él no comprende ninguna lengua. Pobre capitán excomulgado. Como un corazón abandonado. Este capitán no tiene ropa. Navega popa, navega popa. Busca un corazón que por olvido entre las rocas se le ha perdido. Pobre capitán excomulgado. Como un corazón abandonado. Este capitán llora de pena. Lleva su dolor pero navega. Navega, navega, navega. Navega, navega, navega. Navega, navega, navega. Navega, navega, navega. 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 Gracias.